muy buenas amigos y amigas que tal bienvenidos de nuevo a nuestro canal seguimos aquí un día más con este fishing planet que os voy a traer hoy pues hoy voy a traer cómo atrapar el bicho este el tarpón del terror vale en los everglades el monstruo que está aquí en este en este sitio bien escondido vamos a ver qué necesitamos bueno pues lo primero que necesitamos por supuesto es darle a la primera parte de la misión que es la siguiente vale atrapar más de boca grande pero los pequeñitos los que son jóvenes vale mirar nos vamos aquí especies pesquera tenemos este y como veis más de boca grande pero jóvenes necesitamos el que no el que pese pequeñito menos de 500 gramos vale pues dónde nos vamos a ir para pescarlo no es que no estamos donde estaba ya decía yo digo porque estoy aquí coño es que vengo de pesca aquí a ver tú everglades ahora sí ahora sí vale aquí lo tenemos más de boca grande vale como veis nosotros ya ya tenemos un vídeo hecho de esto vale de cómo ganar dinero aquí con el vas para pescar bien el único y demás vale pero esta vez vamos a hacer como digo el monstruo que vamos a necesitar para el monstruo pues vamos a necesitar paciencia no menos eso vamos a necesitar unas cañitas de flote vale con las de flote nos va a venir bien ya veréis como las cogemos con las de flote con el flotador tenemos esta tenemos esta esta no y bueno lo voy a hacer con estas de aquí y estas ya son para otras cositas que voy a tener vale que iba a decir venga si vamos para ya no es verdad el inventario inventario muy importante como estoy hoy vamos a necesitar piscardos pequeños vale para qué pues para los vas de boca pequeña para atrapar los fáciles ahora os voy a decir como piscardos me lleva 70 yo creo que con 70 voy bien tampoco necesito mucho más aquí vamos a pescar en este mapa con cuba y con chines con piscardos con lombrices aquí vamos a pescar con muchas cositas vale así que tampoco hay muchos problemas no lleveis anzuelos muy pequeños porque ya nos hacen falta los pequeños así que nada venga vamos allá dicho esto licencia como estáis viendo tengo que comprar la licencia un día comprar cerramos quita coño y viajamos que tenía que decirlo pues tengo que decir lo siguiente vale hay unos cuantos que estáis ya en esta de aquí nos vamos vale que estáis ya en el canal vale y que y que os gusta pescar igual a nosotros entonces qué es lo que quiero decir con esto vale pues estamos hablando unos cuantos y yo de que unos cuantos y yo que estamos coincidiendo en el disco que lo tenéis en el en los comentarios en el comentario fijado vale de hacer una competición coño de hacer competición si coincidimos unos cuantos para jugar vale así que ya sabéis ir os metiendo en el disco cuando lleguéis al canal de bienvenidas se supone que tiene que haber un bot vale que si le pincháis cogéis los de estos de miembro vale el rol de miembro y ya pues podéis viajar por por el disco bueno nos venimos a esta parte como digo vale venga nos venimos aquí piqui piqui aquí a esta parte ponemos nuestra mierda de soporte qué bonito es aquí y ostia anzuelo del 4 dónde vas con el anzuelo del 4 loco anzuelo del 1 venga vamos a meterle anzuelo del 1 anda a la 1 y a la 2 también y ahora como digo los piscardos pequeños vale piscardos pequeños a 90 bueno 89 en este caso me da igual quieto ahí vale ya lo habéis visto vale 85 90 ahí estamos venga y dónde lanzamos pues vamos a coño quita vamos a lanzar aquí suavecito suavecito como veis ya tengo algunos atrapados vale es lo que hay un que me lo traigo es que este soporte me tiene contento este soporte no lo compréis venga hay suavecito como siempre le ha liado porque es por el tiempo por el tiempo porque no hay no hay picada no hay picada bueno voy a pasarla venga ah pues mira ha picado uno por hablar vente para acá a ver si él vaya se ha escapado será cochino venga vamos a pasar no quiero pasar aquí porque es el primer día que vengo y tampoco quiero a ver sé que no voy a perder dinero no pero venga voy a ponerla aquí vale país directamente a poner avanzamos el tiempo venga y lo que digo tiramos aquí cerquita ahí vamos a quitar un poquito para que no se venga para acá vale y este aquí vale y como veis ya está picando el otro venga bueno ya si queréis entreteneros mientras pues pica o sea pesca con algo pues bueno pues vais pescando no que es lo que yo hago siempre que es lo que traigo aquí la verdad que no traigo mucho para esta caña déjame 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 cogerte mirad que no me deja cogerlo no me lo puedo creer macho ay venga vale ahí tenemos una nueva picada una nueva picadita vamos 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 que hemos cogido por dios que no lo he visto vale aquí tenemos vas de boca boca grande joven vale es el que estábamos buscando cuatro de cinco lo llevamos y ya está sabéis como veis es fácil pescarlo pues a pesar de todo lo que estoy liando vale es muy fácil pescarlo venga tenemos el otro y con este quizás ya venga pues ya está hecha vale venga pues una vez que está hecho que tenemos que hacer pues recogemos el vas dime que lo tengo encima por favor y nos venimos a esta parte vale misión tenemos que darle a misión eh monstruo tarpón del terror vale monstruo tarpón aquí estamos equipo el cebo vas en la caña telescópica o de match venga que sí venga le damos para allá como digo mapa nos venimos a esta zona y vamos a pescar bueno amigos tengo que deciros una cosa soy humano y la he cagado la he cagado porque he sacado el monstruo aquí está a ver aquí está vale lo he sacado el tarpón del terror veréis la imagen porque eso sí que lo he hecho he hecho una una captura no no he hecho una captura tampoco creo le di no me lo puedo creer bueno vamos a hacer una cosa miradlo eh de dónde coño ya no sé ni dónde mirad no es que no tengo la nasa es verdad mirad eh dónde está destructor mi huevo eso no tarpón fijaos aquí está vale lo acabo de pescar lo acabo de pescar me ha pescado me ha picado o sea ha pesado 33 kilos pero es que lo que pasa es que no estaba grabando no estaba grabando no lo he grabado esto es mientras hacía tiempo ¿sabes? he cogido esto mientras hacía tiempo lo he cogido por cierto con esta caña que está aquí puesta vale y digo voy a ver si por casualidad he lanzado ahí la he lanzado para que lo veáis ahí a 90 centímetros y listos y no voy a poder verlo no me lo puedo creer si lo siento mucho pero es que no no ya está es lo que hay pues eso vale que tristeza bueno amigos después de esa cagada tan grande voy a intentar pescarlo por segunda vez que no sé si se puede pero lo voy a intentar venga vamos allá entonces ponemos de nuevo esto ponemos aquí ya sabéis las 9 de la noche vale lo de siempre y lanzamos a esta parte de aquí ahí no tengo ganas ni de reírme que coño ay dios mío si es que ya me estoy equivocando hasta de caña venga hombre esta no es venga venga ahí está esta sí y de hecho vamos a cambiarle el anzuelo le vamos a poner uno más grande 6-0 6-0 cebo de bas venga vamos allá ahora sí lo pesqué con el 4-0 sin rebaba vale por aquello de coger más experiencia pero realmente me parece pequeño así que vamos a intentarlo con este segunda noche segunda noche seguía como estáis viendo día 2 de 2 como lo solté a ver si hay suerte y pesca otra vez si no lo que voy a hacer es que voy a quitar todo el cebo lo voy a tirar o yo que sé porque tengo mucho y voy a ver si se me activa de nuevo la misión oye es verdad si es que claro es que no tengo la misión es que claro como voy a pescarlo si no tengo la misión si es que ya la he hecho es que ya la he hecho mira señores es que ya la he hecho pues nada que no que lo siento mucho ya está que es lo que hay el siguiente que coja no sé este este y este estos dos dan asco este no lo voy a coger o sea da mucho asco es que solo pensar tener que ir aquí me da me da grima y este igual este si mola este si mola y este también el de Saint Cross por supuesto vale que ya sabéis que en estos dos mapas está hace poco y los voy a coger pero este a menos que me lo pidáis porque no sepáis donde es no lo voy a pescar así de claro en fin bueno pues nada que hasta aquí llega venga hasta ahora chao 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 ¡Suscríbete!